Uno de los juicios orales importantes que ocurrió esta semana es el que está realizando el Tribunal Oral Federal número 6 que comenzó a investigar el atentado que sufrió la ex vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández. El tribunal tiene previsto citar alrededor de 270 testigos incluida la propia víctima. Cristina Fernández creo que va a declarar después de la feria, ahora lo vamos a corroborar. Bueno, esta fue una instrucción que hizo la doctora Capuchetti con el fiscal Carlos Rívolos. Lo cierto y lo concreto es que los acusados son Zabac Montiel, que está acusado como el autor material y ahora confeso, autor material. Brenda Uriate, que es como la coautora, la que lo acompañó. Y también un partícipe secundario que es Nicolás Carrizo, que era el conocido como el jefe de los copitos. A ver, el que dio la nota y que sorprendió fue Zabac Montiel. ¿Por qué? Porque confesó lisa y llanamente. Se sentó en el banquillo de los acusados y dijo, bueno, yo voy a declarar muy cortito y después yo voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Y a partir de ahí dijo, bueno, yo la realidad es que quise matar a Cristina porque es una ladrona, es una corrupta y porque la justicia no hizo nada. Me dio la sensación a mí como que se puso en el rol de Robin Hood de los argentinos. Pero vamos a preguntarle porque desligó, a mi entender, por lo que yo escuché, desligó a su exnovia, a Brenda Urialte. Y vamos a hablar justamente con su abogado defensor que gentilmente nos atiende. Estamos en comunicación con el doctor Alejandro Zipola. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por atendernos. Y bueno, a ver, su impresión, ¿y lo sorprendió la actitud que tuvo Zabac Montiel? La verdad es que sí. A todos, yo creo que a todos. En mis tantos años de abogacía nunca escuché algo así. Es estremecedor, ¿no es cierto? Sí, sí. La confesión de querer asesinar a una vicepresidenta, bueno, presidenta también de la nación. Y no solo eso, sino sabiendo las consecuencias que iba a acarrear esta acción, que era una guerra civil. Claro, claro. Inclusive lo especificó. Sería que, pero lo único que deja a favor a esta parte, ¿no es cierto? A mi asistista, que la desliga totalmente. Incluso aclaró lo de la famosa bolsa que ella llevaba, que tenía azúcar, palitos y varios instrumentos que eran para venderlo, ¿cierto? Para los copitos, claro. Para los copitos. Es decir, inclusive ella desconocía también que él llevaba el arma ese día. Ajá, ajá. Después, él la visualiza de fantasía dos y todas las cuestiones de octava. Ajá. Sin embargo, hay algunas comunicaciones que la complican a su clienta. Sí, la conversación está todo dentro de un marco de una fantasía, me parece mórbida, pero él mismo lo aclaró, que nunca le creyó. Ajá. Ahora, doctor, usted que conoce bien la causa desde adentro, desde el riñón y todo lo demás. ¿Eran estos chicos tres loquitos, así fantasiosos, o había, como dice, por ejemplo, parte de la querella, que algún autor intelectual detrás de todo esto? No, eran tres fantasiosos, la realidad. Eran tres fantasiosos y otro de un demente, a sangre fía, ¿no es cierto? Pero eran tres fantasiosos y no... Que estuvo humano, estuvo humano en la parte que dijo, no, no, pensé mucho en disparar o no, porque había una chiquita de siete años y no quería lastimar a nadie. Sí, esto es raro, porque después sabía que iba a haber una guerra civil, pero la realidad es que yo, por lo que uno ve, esto es una investigación gigantesca, que creo que tuvo más una intención política que otra cosa, porque si no es una tentativa de homicidio simple, no hay otros factores. Si hubiese sido, imagínate, tres personas con tres dedos de frente, el hecho se hubiese perpetrado, si la policía federal o la custodia presidencial es bastante ineficaz, por no decir una inutilidad total, permitir que una persona se le acerque con un arma y se enteraron por la televisión, sería que el desempeño lo realizó la cámpora de la seguridad. Tal cual, tal cual. Vos imaginate que una persona lúcida hubiese orquestado un plan, no le da un arma que estaba trabada a la corredera. Ahora, ¿está comprobado la pericia? ¿Dice que era inutilizable el arma? No, no, la pericia dice dos. La primera que dice es que era apta, pero que estaba trabada a la corredera. Pero no explica cómo destrabarla, porque la realidad es que era muy complicado, lo tuvo que hacer un perito. Después de haber destrabado, vuelven a hacer otra pericia y ahí da apta para el disparo, pero una vez que destrabaron la corredera de la pistola, sería que, vuelvo a reiterar la misma tesis, era imposible que saliera el disparo. Yo vi varios periodistas que hicieron alusión a que, bueno, como él dijo que la podría haber matado, no, la realidad era que no la podía haber matado. La pistola, la corredera, cuando se traba es muy complicado, incluso hasta para el personal policial destrabarla. Claro, claro. Y doctor, a ver... Lo dice la pericia, no es que yo me lo fabulo y trato de hacer una defensa. Lo dice la pericia. Y después, no hay factores externos. Hubo miles de preguntas que fueron solo a los efectos y si había participado parte de la Libertad Avanza o parte del sector de la Revolución Federal o de movimientos de izquierda. A lo que Zabac dijo que es apolítico y que nada tuvo que ver. Tal cual, tal cual, tal cual. Y fue creíble, ¿no? Porque parecía sincero. Y sincero en todo, incluso cuando dijo y cuando confesó el hecho, ¿no? Yo creo que esto viene con un profundo resentimiento a partir de la cuarentena, porque en un momento lo desliza él. Tal cual, él dijo... Las personas que se murieron y conocidos allegados a él. Sí, y además dijo, yo tenía un buen pasar y terminé, por el kirchnerismo, ¿cómo terminé vendiendo copitos? Sí, pero eso creo que es una de las frustraciones mínimas. Creo que la cuarentena le afectó muchísimo. El mal manejo que tuvo el gobierno por parte de la cuarentena. Y después, todas las teorías conspirativas. O sea, si uno quiere buscar culpables, y bueno, puede buscar un montón de influencers también que fomentan el odio a través de las redes sociales, inventando teorías paranoicas, que ciertas personas con un desequilibrio intelectual pueden entrar en este juego, ¿no es cierto? Yo no hablé. Por eso está muy nombrado el presto, está nombrado muchas personas, ¿no es cierto? Que ellos escuchaban. Claro. De todos los integrantes de este juicio, con la única que no hablé hasta el momento es con la defensora Fernanda López Buleiro. Y sin embargo, algunos me dicen que la estrategia de ella, vuelvo a repetir, no hablé con ella, pero la estrategia de ella es poner en duda si es inimputable o no. Yo a esta altura creo que no, porque hizo un relato acorde en tiempo y espacio, recordaba episodios, se le preguntó de varios años, particularidades, es decir, dio un relato amplio, duró más de cuatro horas, y no es que se equivocó o patinó, por así decirlo, ¿no es cierto? Dio detalles, nombres, reuniones, lo que hizo, recordó todo. Yo creo que era esa y la de delito de imposible ejecución. Ajá, ajá. Y sobre su estrategia, doctor, Brenda Aulearte, ¿va a declarar en algún momento? La realidad es que ella no está en un momento muy estable psíquicamente. Ella está hace dos años sin ver a una persona, es decir, a través, se pidió en varias oportunidades que se la reinvincule con otros detenidos, y nada, ella está sola en un cuarto hace dos años firmada. Bueno, los dos, los dos están así, ¿no? Los dos. Pero a ella no está bien. Claro, claro, claro. No sé si una declaración, incluso yo ya lo denuncié y no se me dio lugar, y hay un recurso en la Corte por un persaltum a través del Colegio de Abogados precedido por el doctor Gil La Vedra por la violación al derecho a la defensa de que se me grave. Es bueno que lo digamos, ¿no? Porque no solo usted, sino también... El defensor oficial. Claro, también dijeron que los graban cuando ustedes van a charlar con sus clientes, ¿no? Sí, la verdad es que es una locura. Es una locura viniendo de... O una paradoja, ¿no es cierto? Podría ser un mal chiste. Viniendo de la persona, siendo la víctima, la supuesta banderada de los derechos humanos. Claro, claro, claro. Bueno, ella... Esta práctica barbaria. Claramente Cristina dijo, me quieren presa o muerta, pero además dijo, nunca tendrá justicia, ni como acusada, ni como víctima. Yo la realidad es que no la juzgo porque no participo en las causas que ella es imputada. Creo que ella en alguna fue condenada. Es decir, hay una presunción. Claro. Que no esté firme es otra cuestión. Es otro tema, claro. Pero yo acá particularmente me enfoco exclusivamente en que, bueno, por la declaración es víctima. Fue víctima de un atentado. Eso es una realidad. De ahí a todas las confabulaciones de que quieran, de que hubo otros grupos políticos interesados en esto, claramente eso ya quedó decaído. Ajá. Y cuénteme la última, doctor. El miércoles, ¿cómo sigue estas aduviencias? Vienen las declaraciones testimoniales de Carrizo, digo, inagatoria, y la de Brenda en el caso de... Que no va a declarar. No lo sé todavía. Dígame. Bueno, ya me dijo que no está en condiciones. No está en condiciones, pero voy a tratar el martes de hablar con ella. Y que algo diga. Y que algo diga. Porque la realidad es que... Sí, por lo menos que le escuchemos la voz. Bueno, para decir su nombre y su estado civil y todo lo demás, los datos personales lo va a tener que hablar, ¿no? Eso lo vamos a escuchar, pero... Para que dé una o que sea un relato mínimo, la realidad es que es una fantasiosa. Es una... Fue, vuelvo a reiterar, eran tres personas totalmente desequilibradas y que pensaron que era un juego. Mismo Zabac, lo explico. Creo que con un grado de... El de Zabac, un grado de frialdad a lo que me conlleva que tiene un nivel, un coeficiente mental un poco más elevado que el de ellos. O muchísimo más. Bueno, a mí me dio la sensación que usted por ahí hizo una pregunta de más, porque en algún momento, como se llama Zabac, preguntó algo más, doctor Zipola, y usted le preguntó si su cliente... Y no me quedaba otra. Y entonces, usted, su clienta... Sí, fue y lo acompañó, sí. Y ahí quedó, es como que no se arrepintió de decir para qué hablé. No, no, porque ahí la realidad es que suele pasar como abogados que uno lo tiene que preguntar porque no había quedado... Él lo había explicado y dije, ya está, lo tengo que intentar. Pero igualmente después eso se retrotrajo y él explicó. Sí, 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 sí. Y en todo momento intentó... La generalidad dio a entender que... Sí, sí, pero cuando hice la pregunta y la contestó dije, bueno, pero la realidad es que uno tiene que preguntar y no te queda otra, porque si no lo dejaba el libre albedrío. Porque la otra parte preguntaba como si daba por hecho todas las cuestiones. Seguro, seguro. Doctor Zipola, se me acaba el programa. Le mando un abrazo grande. Gracias por atendernos como siempre y hasta cualquier momento. Lo vamos a seguir molestando. Buen domingo. Muchas gracias a vos. Chau, chau. Chau, Marte. Salud. Gracias. 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 Gracias.